Hola gente youtuber, mis angelitos, mis ositos, aquí, ositos y ositas, aquí estamos en algunos chistes que he creado mi amiga y yo, aunque no ha venido hoy día, así que ya la reemplazo, aquí estamos. Esta es una persona que no había otra cosa más, quería hacer esa cosa gorda, esa cosa que va a explotar, parece un globo, eso es una vieja, no piensen otra cosa, es una vieja. Aunque si ven las hibrietas, es que le dañé, en las que vía le dañé el dibujo. ¡Niña! ¡Niña! Dome silencio, es que yo estaba haciendo bulla y ella abusó de esa. ¡Niña! ¡Niña! Ya, este es una cosa fea que no le veo como. Ok, no, este. ¡Oh! Ok, no, X, D. ¡Oh! Ese es mi perro, aunque le dejamos feo. A él lo dijo feo. Ok, no. Prepárense para la cosa más horrible del mundo. Si se, es que mi amiga no sabe hacer las patas, así que lo hice así. Ok, no, X, D. Ahí lo dibujé yo. Eso es una caca. Ahí lo puse, porque no sé lo que parecía. Caca kawaii, pero me dio pereza de mi amiga, le dio pereza de escribir. Porque esto es que ya no nos respondía a esto. Donde está esta cosa no nos respondía. Ahí dice caca kawaii, con una chica que está caminando y pum, es una piedra. ¡Oh! Esa es la caca kawaii, ahí se levantó cuando ya estaba llena de caca. Ahí está el mío. Muy bonito. Lo dibujé, ¿no? Caca mero y pum. Aunque lo hice con la caca kawaii y después me di cuenta que era una piedra. ¡Oh! Ahí dice. Le copiando más porque me dio pereza. Soy sexy. ¿Cierto? ¡No! Ahí lo hice con cara roja. Es un tomate. Es un tomate. No piensen en otra cosa. Es un tomate. Soy sexy. Soy sexy. Aquí usted. Es un tomate. Es una chica. Les voy a hacer otro color de ojos, pero es que no me acordaba porque en un dibujo lo hice. ¿Cierto? ¡No! Es una chica con color moro. Es una chica con color moro. Es una chica con peg bituşa. ¡Mmm! ¡Mmm! Es una cosa que se va a suicidar. ¡Mmm! ¡ персонаж. ¡Mmm! 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 ahi vienen los brazos muy fobos es calamardo es un zapato no piensen en mi placa otra cosa que te paso jajajajaja a ella le hice un muerto muerta a ella le hice la cara mas gordita a la a esta y a esta la hice la cara mas flaca y no le pide por aquí ahi ayuda que te pasa estas loca ua 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 que te pasa estas loca ua 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 es un poco molestoso aunque te lo repito uu 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 corriendo no piensen que estoy dando una patada por favor muertas esta ya uu cuál está más bonita digan en la descripción cuál está más bonita este o esta defensores de la justa me está moviendo aunque no he terminado este chiste adelante si quieren una segunda parte díganme en los comentarios aunque voy a hacer algo X, D, 2.7 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 suscríbanse den like mis angelitos preciosos y lindos y muchas gracias por ver este vídeo fin